Ahora voy a saludar a uno de esos héroes cotidianos con los que nos cruzamos todos los días y no les damos valor, Francisco Javier Guzmán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lola, ¿qué tal? Pues yo encantadísima de saludarte, me permites que te tutee. Sí, sí. Policía local de Salvatierra de los Barros y el 22 de junio fuiste, vamos, el ángel de la guarda de un alconchelero. Exacto, exactamente, bueno, soy nacido en Salvatierra de los Barros, pero desarrollo mi profesión ahí en alconchel. En alconchel. Exactamente. ¿Qué pasó el día 22, que si no llegas a estar tú cerquita, habría alguien que nos lo está contando hoy? Bueno, pues sí, la verdad que tuvimos un sustillo, un servicio de mañana, un lunes, no se me olvidará, el día 22 de junio, claro, hacía ya calorcito. Y nada, estaba en el ayuntamiento, me encontraba en la oficina haciendo unas gestiones y al colgar el teléfono escuché un golpe, escuché como si alguien se hubiese caído. Inmediatamente me levanté de la silla y yo pensaba que era en el porche del ayuntamiento, que hay un pequeño escalón, digo, bueno, pues alguna persona al acceder se ha tropezado y se ha caído. Pero nada, la sorpresa fue que me encontró un hombre en medio de la calzada, José Luis, y estaba boca abajo, caído boca abajo. En ese momento ya la gente empezó el revuelo, me acerqué a él y me di cuenta que, bueno, que estaba inconsciente. Había allí un vecino con él, digo, vamos a darle la vuelta y comprobamos a ver cómo está. Le dimos la vuelta y tenía la cara, bueno, pues ensangrentada, se había roto alguna pieza dental, no respiraba, estaba inconsciente y, bueno, le intenté tomar el pulso y no le detectaba pulso. En ese momento lo primero que hice fue decirle a los compañeros del ayuntamiento que pidiesen ayuda urgente al centro de salud y comencé de inmediato a hacerle la RCP, la maniobra de RCP. Estuviste así hasta que conseguiste que llegasen los servicios de emergencia y le pudiesen estabilizar, imagino. Exactamente, sí, estuve ahí sin parar, la verdad que en estos casos es mejor no parar, seguir y seguir hasta que llegó el equipo médico, exactamente. Y hay que decir, Francisco Javier, que el 22 de junio ya se hablaba de COVID, ya estamos en plena pandemia y a pesar de eso tú lo tuviste muy claro, una vida y salvar una vida está por encima de cualquier temor. Eso está clarísimo y en esos momentos que no dudas, Lola, baja por todas y si sale bien, bien. Yo estaba confiado que iba a salir bien. A mí me encanta escuchar esto porque a veces pensamos que nos estamos deshumanizando con todo esto, no nos abrazamos, limitamos la gente con la que estamos. Incluso alguna vez hemos sido testigos como alguien se desvanece en la calle y la gente tiene miedo a acercarse y escucharte a ti decir que no lo dudaste ni un minuto, de verdad que me da esperanza. Ni un minuto, Lola, la verdad. Salí sin mascarilla, no me dio tiempo a coger mascarilla, ni guantes, ni nada. Es que en estos casos el tiempo es fundamental, los primeros minutos. Y entonces pues nada, reaccionamos así, salió la cosa bien y ya está, y él está bien y es lo importante. Eso es lo más importante, salió bien. ¿Cómo se llama él? Para que le mandemos un beso. A José Luis, José Luis, José Luis López. Pues a José Luis López, que es un halconchelero que seguramente nos estará viendo desde Halconchel, le mandamos un besito muy fuerte. Uy, perdóname, que está sonando el teléfono. Discúlpame, Francisco Javier. A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Soy José Luis López, hijo. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, gracias por permitirme entrar en vuestro programa. Intervengo en representación de mi familia y especialmente de mi padre. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente. José Luis es tu padre. Es que escucho una música de fondo. No, pero te escuchamos perfectamente. Tú eres el hijo de José Luis, el señor al que salvó la vida Francisco Javier el pasado mes de junio. Claro, y es conveniente darle visibilidad a las paradas cardiorrespiratorias, ya que en España el número de fallecidos es alto y se registra una baja probabilidad de supervivencia. Javier, sé que verte en la televisión es un compromiso para ti, pero aprovecho este momento para darte las gracias en público por tu rápida, exitosa y encomiable actuación que hace más digno si cabe al cuerpo a que perteneces. Con tu permiso, aprovecho este espacio para agradecerle a la diputación de Badajoz la donación de los defibriladores y al ayuntamiento por ponerlo a disposición del pueblo de Alconchel, a los profesionales sanitarios del centro de salud y al área de cardiología del hospital universitario de Badajoz. A mi vecino Isidro, por su enérgica precisión de auxilio, a mi amigo el cardiólogo del hospital universitario de Donostia y a todo el pueblo de Alconchel. Pues ahí queda, José Luis, muchísimas gracias por hacer de este espacio todavía algo mucho más personal y un besito muy fuerte porque sé que además nos estás llamando desde el hospital, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, pronto vamos ya para casa. Pues un besito muy fuerte para los dos y para José Luis, que ojalá le podamos conocer algún día. Y Francisco Javier, de verdad, gracias. A vosotros, a vosotros y bueno, encantado, una sorpresa para mí y nada, le deseo una pronta recuperación a José Luis y nada, y sí, también destacar la labor de los sanitarios, especialmente de los del equipo del centro de salud de Alconchel. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte y ahora están las cosas como estamos, pero es importante que haya cursos de formación y que sepamos hacer esas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, otro para vosotros.